Bueno, agradezco yo mucho al señor presidente que nos apoyó mucho en estas ayudas, ver al gobierno del estado también, pues estamos para servirles y pues gracias señor presidente por esta ayuda y pues seguimos para adelante echándole ganas a nuestro trabajo y pues los esperamos a todos a comer ahí en el desayunador, padre Pío. Todos son bienvenidos. Gracias señor presidente.